Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Viaje relámpago de Neymar a Barcelona, hoy día 30 de enero 2019, supuestamente para tratarse de su última lesión. En su avión privado con sus amigos los Toys, el PSG no ha dicho absolutamente nada, tampoco se conoce el doctor, y en París y en Francia ya están asegurando que ha habido reunión secreta esta tarde con la directiva del Barcelona para seguir negociando su vuelta al Barcelona. Esto se está poniendo cada vez más emocionante. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.